Me veo guapo luchando contra los zombies. ¡No! Algunos en cuarentena miran películas. Otros, en cambio, disfruten de la música. Y hay quienes han tenido un encuentro espiritual. Póngalos en manos de Dios para que vean que tienen solución. ¡Glorias a Dios! ¿Pero qué pasa si mezclamos a Brad Pitt con Kurt Cobain y un predicador? ¡Obtenemos a Mr. Brad! ¡Gabriel Arcos! Compositor, cantante, pastor y productor de cine. Es como un Brad Pitt, pero más pequeño. Estoy grande, Aris. Así es, porque está subido a la grada, ¿no? Ya quisiera parecerse a mí. Uno de los sueños de Mr. Brad. Hacer de doble del verdadero. ¿Usted no es artista de cine? Quise. Ah, sí, actúo en el cine. No, no actúe. Hago algo de producción. Hicimos una película que se llama... Tal vez mañana. ¡Asto, policía! Estoy muy contento de que Dios te haya traído de vuelta. Pero sí es el protagonista de otra historia. Su familia transformó su casa en una iglesia. Acá era la cocina, acá era un patio, aquí era la sala. Cambió todo para hacer una iglesia aquí. Sí, ahora estamos haciendo la transmisión solo por Facebook. Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también. Su pastor muy joven que también es cantante rockero. Rock popero, diría yo. Junto a su hermano y su primo. A su lado, no podrá negarlo jamás. Ha conformado varias bandas para transmitir sus composiciones. Estamos aquí por si acaso ya, ¿por qué no puse desodorante? Aquí vivimos la Majo, yo. ¿Y cómo es su nombre en inglés? Mahajan. Ok. Cuéntenos, ¿cómo es estar casado con un artista de cine como Brad Pitt? Súper, súper chévere. ¡Fatinante! Ella comparte sus sueños y le apoya en todo. Y estos son sus hijos. Los gatitos, el Muti, la Luna y un perrito adoptado que se llama el Maximiliano. Aquí está la oficina, aquí es donde grabo, escribo, compongo. ¿Cuántas canciones? Como 400. ¿Y a qué le cantas? Le canto a Dios, obviamente. Al amor, a los sentimientos, emociones, experiencias. Incluso una de sus canciones fue escogida para un proyecto internacional. Participé en el segundo con Paulina Aguirre, Pablo Aguirre, ganadores de Grammy. Y gracias a Dios ahí se incluyó una de mis canciones en este disco. Oh, gloria, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 aleluya. También hizo una canción por este tiempo que la gente necesita un poco de apoyo espiritual, ¿no? Sí, la grabé, la produje. Porque la canción en sí la escribí hace 17 años. Se llama Amor te daré. ¿Y dónde hizo este video? En el techo. ¿Y por dónde sube? Por el techo de los vecinos. Me llevó para que conociera. Guys, es sala de grabación de video. Aquí se inspira con esta vista. Lleguemos lejos que siempre, a tu lado estaré. Vecino. Hello. ¿Cómo son? Bien. ¿Cómo está, vecino? Bien, gracias, bien. Ellos también hacen música. En el silencio de esta noche hermosa. Ahora toca cantar así, ¿no? La música creo que es tan poderosa que nos mueve totalmente los sentimientos, las emociones. Por eso los artistas nunca dejan de crear. ¿Y le ha dedicado canciones? Sí, sí, me ha dedicado unas cancioncitas. Ah, ¿ya se acuerda un pedacito de alguna? No. Solo cuando me canta. Ahorita que estamos en esta cuarentena, estamos haciendo unos cuentos súper chéveres para los niños, con temas importantes, porque los niños aprenden a través de los cuentos. El cerdito ping pong se la pasaba todo el día intentando volar. ¡Un día podré volar! Estos son los voces de los gatitos, perritos, ositos. ¿Y esta voz de chancho cómo sería? Depende del chancho. Ajá. ¡Yujú! ¡Puedo volar! No sé. El misterio de las bolitas de colores. Conejo se acercó cuidadosamente y las olfateó. Las bolas de colores eran caquitas. ¡Una coneja! Soy la maga del mago del circo y tanta magia me ha alterado el sistema. Ya me dio ganas de que me cuente más. Bueno, pero pueden buscar en YouTube. Verano eterno, no la novela, sino verano eterno. Educación infantil. La majito es maestra parvularia y le encanta comer sano. Cotitas de harina de chocho con chispitas de chocolate. Parte del postre. Bueno, ¿qué tal si cocinamos unas hamburguesas de lenteca? Hamburguesas de lentejator. Ok. ¡Hamburguesas sin carne! ¡Lentejísticas! Ok. Antes de que se cocine tiene que estar en agua. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pueden dejarle un día o unas horas antes. Le echan ustedes salsita, pimienta para que le dé un poquito de sabor. Y ahí le dejamos cocinar por un tiempito, por las media hora mejor por si acaso. Bueno, una vez que ya está cocinado, ustedes le echan aquí cebollita, pimienta, un huevo. Y un poquito de harina integral, le eché yo o pan molido también. Y miren, les va a quedar así. Esta es como un carne de hamburguesa, pero de lenteja. Exactamente. Y también me olvidé decirles, le eché un poquito de quinoa. Esto es de lenteja y quinoa, man. Oh, wow. Y fue con una tacita nada más de lenteja. Y ahora sí, vamos a la sartén. Y una cucharita de aceite. Huele a carne, ¿no? Ya, sí, es verdad. Ya huele como una hamburguesa saludable. ¡Wow! Yo ya quería comerme. ¿La profe Majo le hace a los alumnos también? Sí, sí hacemos también esto, pero con lodo. Tarticitas de lodo. Una excelente receta para tiempo de cuarentena. ¡Delicios! Señor Jesús, te agradecemos por darnos la oportunidad de servirnos de este alimento. Te pedimos por nuestro país, por la gente de nuestra tierra. Amén. Ah, oh, caramba. Y es un lindo dicteo. Hace a week to the Pokemon. Es la alternativa perfecta cuando no tiene carne. Use lenteja. ¿Frejo también se puede? Sí, también frejo, lenteja, quinoa. ¡Y el sabor es magnífico! Oh, yo quiero más. Como le gusta a Mr. Brand. Y a todos los amigos de Noticias, gracias por visitarnos. Las puertas abiertas de nuestra casa, de nuestra iglesia y sobre todo de nuestra amistad para ustedes. Bye bye, así con pie nomás toca, ¿no? Ya, ok. La mascarilla, la mascarilla. Ya estaba yendo desnudo. ¡Ready to go, bye!